Me gusta cantar el tiempo, porque vuelan y cantaré Y digo lo que yo siento, por toditos los lugares Y digo lo que yo siento, por toditos los lugares Y digo lo que yo siento, por toditos los lugares Y digo lo que yo siento, por toditos los lugares Y digo lo que yo siento, por toditos los lugares Y digo lo que yo siento, por toditos los lugares Y digo lo que yo siento, por toditos los lugares Y digo lo que yo siento, por toditos los lugares Y digo lo que yo siento, por toditos los lugares Y digo lo que yo siento, por toditos los lugares Y digo lo que yo siento, por toditos los lugares Y digo lo que yo siento, por toditos los lugares Y digo lo que yo siento, por toditos los lugares